¿Qué onda Geeks? ¿Cómo están? Bueno pues ahora le doy a traer un unboxing del teléfono que me compré para jugar Es un teléfono gaming, probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado de estos teléfonos Actualmente en teléfonos gaming tenemos al Red Magic 5S que está hasta la izquierda Le sigue el Lenovo Legion Phone, está el Asus ROG Phone 3 Y por último el Black Shark de Xiaomi Estos teléfonos gaming tienen muy poco en el mercado, la verdad es que apenas están experimentando Así como salieron las laptops gamers, ahorita están empezando a introducir los teléfonos gamers Con la idea de que las personas que se enfocan más que nada a invertir gran parte de su tiempo en jugar Tengan una gran experiencia En estos teléfonos meten procesadores de última generación con su tarjeta de video Que obviamente no es como la de una computadora, pero en realidad pues sí ayuda bastante junto con el procesador También le meten una buena capacidad de memoria RAM Una buena memoria interna que últimamente ya salieron con una escritura mucho más rápida y más veloz Que ahorita se los voy a explicar cuál es la que tiene este teléfono Y también vienen un poco más preparados para la resistencia al calor en cuanto a disipadores de calor internos O en el caso del Red Magic que tiene un ventilador Tienen esos detallitos en que en un teléfono normalmente no se encuentran Pero bueno, del teléfono que yo vengo a hablarles es de este del ROG Phone 3 Y bueno, lo que están viendo ahorita en pantalla son los accesorios que incluye el teléfono dentro de la caja La carcasa que ven ahí es muy rígida, la verdad es que no me gustó Siento que no protege para nada el teléfono Si se llega a caer siento que se rompe con todo el teléfono El cargador viene con la entrada de Estados Unidos Que también es la misma que tenemos aquí en Latinoamérica Viene un adaptador para conectar los audífonos a USB tipo C Ya que este teléfono no cuenta con la entrada de audio 3.5 milímetros Es algo que sí le falla También incluye unas estampitas que pues las puedes pegar en tu coche, en la casa del vecino o en donde tú quieras Y una de las mejores cosas que pueden encontrar dentro de este teléfono es la pantalla Es una pantalla de 6,59 pulgadas AMOLED con una taza de refresco de hasta 144 Hz Hay personas que lo han llevado a 260 Hz pero lo oficial es 144 Hz Lo cual significa que el movimiento de la pantalla, de las imágenes y de los videos Y hasta de algunos juegos se va a ver mucho más fluida que en algunos otros teléfonos Pero en pocas palabras la calidad de imagen va a ser increíble al igual que los colores Otra cosa que voy a resaltar bastante en este teléfono es el sonido La verdad no había escuchado un teléfono que sonaba tan bien Me recuerda mucho a los teléfonos Sony Ericsson Walkman que salieron en sus épocas Digamos que va a tener el mismo impacto en tus oídos que lo que tuvieron esos teléfonos en sus épocas La verdad es increíble, más al ratito les voy a poner una prueba de audio para que se den una idea nada más Y esto es gracias a dos altavoces que tienen en la parte frontal del teléfono Uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo que causan una sensación de sonido estéreo increíblemente buena En la parte frontal también se encuentra la cámara de selfies y el sensor de luz La calidad de respuesta táctil de la pantalla de verdad que es increíble También es otra cosa que debo de notificarles No solo la calidad de refresco de las imágenes Sino también la sensación touch que te dan en las manos Van a ver que es increíble Si alguna vez llegan a tener este teléfono en las manos Muévanlo para un lado o para el otro van a ver que responde inmediato Si yo lo mostraré en vídeo es algo que tal vez ustedes no podrían percibir a través de otra pantalla Tendría que ser directamente en el teléfono que ustedes lo están manipulando Para que se den idea de lo que les estoy hablando En la parte trasera del teléfono encontramos materiales premium de cristal También ahí ese rendijita que pueden ver es una salida de calor Es una cámara de vapor que tiene este teléfono especial para que no sea sobrecaliente Así lo menciona la marca de Asus, como una cámara de vapor Tiene tres cámaras traseras Las cuales voy a mostrar un poco más adelante como quedan las fotografías y los vídeos No es un teléfono especial para cámaras, es para jugar Entonces no le puedo exigir mucho Sin embargo, quedé realmente sorprendido con la calidad de las imágenes Tanto de fotografía como de vídeo Ya lo verán más adelante Y de igual manera se encuentra el logo de Republic of Gamers Que se ilumina y tiene una iluminación bastante buena También se los voy a mostrar En la parte lateral izquierda se encuentra una tapita de goma Que se puede retirar para que puedas conectar accesorios que van mediante USB-C En la parte derecha se encuentra un botón de encendido Que viene marcado en color rojo Ustedes lo pueden ver Tiene las teclas de volumen para subir y bajar volumen Y también tiene los botones táctiles Que son los gatillos para los juegos de Call of Duty o PUBG O ustedes lo pueden comprar para cualquier otro juego Ahorita se los voy a mostrar Es algo que tiene increíble este teléfono Que ustedes pueden personalizarlo perfectamente para jugar Tiene un apartado que se llama Armory Crate En la cual ustedes pueden accesar para personalizar el teléfono para los juegos Tienen un menú accesible para ver Qué juegos tienen instalados en su teléfono En la parte de la consola ustedes pueden personalizar también la parte de A qué velocidad quieren que esté el procesador Y para que no se sobrecaliente tanto el teléfono Pueden checar las temperaturas, el espacio que tienen todavía disponible Tienen la parte de Connect como para que ustedes contacten directamente al foro de ASUS Como para que puedan poner dudas o lo que ustedes quieran comentar directamente ahí Tienen la parte de lo que dice incluido Es para que ustedes detecten qué teléfono soporta este teléfono con una tasa de refresco De 144 Hz, de 120 Hz Que se le puede adaptar como para jugar con un Gamepad O con los Air Triggers Que son los botones táctiles que les mostré hace un momento Igual ahorita les voy a mostrar una prueba para que vean Cómo se configuran estos botones táctiles que les llaman Air Triggers Yo lo personalicé para el juego de Call of Duty Igual para el de PUBG Mobile Es muy sencillo de configurar Igual cuando te metes a un juego Puedes abrir el apartado de Game Genie Donde puedes personalizar también el juego que estás jugando Puedes mover la tasa de refresco como lo estoy haciendo yo en ese momento Si quieres bajarlo a 60 Hz 90, 120, 144 Puedes bloquear notificaciones Capturar pantalla Grabar la pantalla Puedes hacer mil cosas Ahorita yo les voy a mostrar cómo se configuran los botones táctiles Es muy sencillo Nada más tienes que activar esa opción Tienes que calibrar los botones Para que detecte qué tanta sensibilidad quieres que tenga al presionar el botón Si quieres que sea muy poca, quieres que sea mucha Al tocar el botón te da una vibración Que te da una sensación como si estuvieras tocando un botón de adeveras Es un botón táctil pero te da esa sensación que toca el botón de adeveras Puedes particionar los botones para que se dividan en cuatro Y puedes tener cuatro botones táctiles ahí Como en un control de consola Y al final te queda algo como lo que estás viendo en pantalla Donde simplemente con tocar el botón puedes apuntar O tocar el otro botón puedes disparar Sin necesidad de tener que estar tocando la pantalla Para estar apuntando o disparando Lo cual te llega a dar hasta una ventaja ante otros jugadores Y algo que obviamente no puede faltar en un teléfono gaming Es el apartado de las luces de iluminación Para darle un toque extra y personalizado Tiene esta opción que en la parte de atrás que les mencionaba Que está el logo de Republic of Gamer Este se ilumina y tiene diferentes colores Tú lo puedes personalizar de muchísimas maneras Para que ilumine cuando tienes música Para que ilumine cuando activas el modo X Para que ilumine cuando estás jugando Infinidad de cosas que tú lo puedes personalizar Con la luz que así no se ve tanto Pero en la oscuridad van a ver que se ve increíble Y también otra cosa que les quería mostrar Es el apartado de sonido Como se los mencionaba antes Tiene un sonido increíble Ahorita les bajo una prueba de audio No está nada modificado Nada más dense una idea con esto ¿Qué tal el sonido? Y en cuanto al apartado de cámara Tenemos una cámara de 64 megapíxeles Sony Una de 13 megapíxeles gran angular Y una de 5 megapíxeles macro Ahorita les voy a dejar una prueba de video También para que se den una idea De la calidad y del audio Y bueno esta es una prueba de video Para que vean Que tal se escucha mi voz Y la estabilización El teléfono no cuenta con un estabilizador Óptico Todo es digital Es un estabilizador electrónico Entonces así es la manera en la que funciona El estabilizador Como pueden ver No es tan malo Ahorita voy a hacer una prueba corriendo Para que vean que tal Y aquí tienen el enfoque Como pueden ver Pues es un teléfono gamer No se enfoca tanto en la cámara Pero da una buena calidad de imagen En cuanto a video también Si no somos muy exigentes Aquí hago una prueba de video Con movimientos rápidos Para que vean Hace como un efecto gelatinoso La imagen Es normal Digo no tiene un estabilizador óptico Todo lo hace a través de De manera electrónica Como ya lo comenté antes Entonces Por eso da a veces Esos efectos gelatinosos Sin embargo El enfoque es muy bueno Puedo acercar y alejar los objetos Y los enfoca muy rápido Y la verdad es que no pierde la calidad Se me hace que tiene una calidad Muy buena y muy decente Para ser un teléfono gamer Ahora si En el apartado nocturno Ahí si me falla un poquito más Esta cámara Si se ve cuando voy caminando Ni siquiera estaba corriendo ahí Se ve más el efecto gelatinoso Y pierde un poco el enfoque Al fondo Pero si estamos detenidos Creo que logra una buena calidad De imagen No se mete ruido a la imagen Y no se ve muy oscuro La verdad Para ser un teléfono gamer Está muy muy bien Y bueno pues Para concluir Lo que les puedo decir Es que tener un teléfono gamer Si vas a estar jugando De verdad vale la pena Porque te da un buen rendimiento En cuanto a juegos Tienes en algunos Los botones táctiles Que te dan una experiencia Completamente diferente Y alguna ventaja Ante tu competencia Por así decirlo Y pues también Resisten un poco más el calor Lo malo es que son muy caros Tal vez te inviestes Con forma de segunda mano O esperar a que bajen el precio Pero si tienes la posibilidad Económica de comprártelo Y vas a estar jugando Con el teléfono Si vale la pena Y en cuanto a precio Pues este teléfono Lo pueden encontrar En la versión china Desde unos 700 dólares Más o menos Y si lo comparamos Contra una versión global El mismo modelo En vez de 700 dólares Te estaría saliendo En 1000 dólares O sea es una muy buena diferencia Por eso yo decidí Comprar la versión china Porque siempre estoy ahorrando Una buena lana ahí Y pues bueno Geeks Esto sería todo por el momento Yo les agradezco A los que vieron el video Si les gustó el unboxing Y les gustó la explicación Me pueden dejar un like Pueden comentar Pueden compartir el video Con sus amigos Me estarían ayudando bastante Y si tienen sugerencias De que podría mencionar Del teléfono Si quisieran que hiciera Un video más adelante Igual me lo pueden mencionar Y yo estaré leyendo Sus comentarios Les estoy respondiendo Y pues por qué no Podría hacer un video Más adelante Explicando lo que ustedes me pidan O haciendo un comparativo Contra algún otro teléfono O lo que ustedes me digan Por mi no hay ningún problema Yo por el momento Me despido de ustedes Les agradezco por ver el video Cuídense mucho Nos estamos viendo Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!